Tengo una punta en cuarenta y es para hoy Tengo una punta en cuarenta y es para hoy No me la vas a usar Tengo una punta en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo puro te revienta, yeah Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Ve y aquí andes, estamos ignorando la que está pasando Y tú si estás más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver envidiosos donde están que no se dejan Pero no me la hagas usar No me quiero usar, no me la hagas usar No me quiero usar, tengo una punta en cuarenta No me la hagas usar, tengo una punta en cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No me oigan, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah Yo si puedo que lo corren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en forma en la silla, por las rodillas Y olvidarte o martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo Music Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Kenobi Mr. Nice Guy Dímelo Koya The Motherfuckin' Sensei